Bienvenidos mis queridos seguidores al canal de sus telenovelas y series favoritas. Les comento que ya pueden disfrutar su nueva serie La Catedral del Mar por su canal favorito Antena 3, que se basa en la vida de un hombre humilde que sufre muchos maltratos pero la vida le da la oportunidad de ser rico, gracias a su esfuerzo, pero ello despertará el odio de las personas que envidian sus logros. Amaru y su padre Bernat tomaron la decisión de irse a vivir a Barcelona y comenzar una nueva vida lejos de los maltratos e injusticias que se cometían en su contra. Al llegar a Barcelona, lugar donde se está construyendo una catedral en honor a Santa María del Mar, Amaru empieza a trabajar en muchos oficios, pero gracias a Zahad, él llega a ganar mucho dinero y logra su libertad, ya que aprendió el negocio de cambio de moneda y poco a poco pudo ganar mucho dinero, de esta manera logró escalar socialmente. Zahad se convierte en su mejor amigo y en su mejor defensor, cuando Amaru es acusado injustamente ante la Inquisición. Joan es el hermano de Amaru, fue criado por Bernat como si fuera su hijo tras la muerte repentina de su madre, es un hombre fiel a sus creencias, principios y a su fe por Dios, pero en algún momento tendrá que tomar una decisión que hará mucho daño a su hermano Amaru. Por su lado, a Ledis y a Amaru se conocen y sienten un cariño especial, y como ella es una chica rebelde, es capaz de desobedecer a su padre por vivir su amor con el hombre que quiere. En cambio, Eleonor es una mujer que pertenece a la nobleza y está obligada a casarse con un hombre que no ama, aunque siempre ha sentido desprecio por Amaru y se unirá a la lista de sus enemigos para hacerle daño. Por otro lado, Grau fue el hombre que ayudó a Amaru y a su padre cuando llegan a Barcelona, todo por insistencia de su esposa, pero sus hijos no toleran su presencia, confabulándose para tratar de desprestigiarlo, solo porque él en poco tiempo pudo lograr lo que ellos no. Si quieres conocer más de los personajes de esta historia, te invito a ver los capítulos diarios visitando nuestra web vercapitulodoy.com No olvides de suscribirte a este canal para que puedas recibir las notificaciones de los próximos estrenos de tus canales favoritos. Hasta la próxima.